El Tribunal Supremo de Hungría ha absuelto a la camarógrafa que fue condenada a tres años en libertad condicional por patear y zancadillear a refugiados que huían de la policía cerca de la frontera con Serbia en septiembre de 2015. Las imágenes de aquel episodio dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en un símbolo de la acogida que algunos europeos estaban dispuestos a dar a los cientos de miles de inmigrantes y refugiados que llegaron ese año al continente, huyendo de guerras y de miserias. En medio de una indignación generalizada, Petra Laszlo fue despedida de su trabajo. En enero del año pasado, un tribunal la declaró culpable por alteración del orden público, una sentencia que fue confirmada nueve meses más tarde en segunda instancia. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha sentenciado este martes que su conducta no perturbó la calma, sino que fue la actitud de cientos de inmigrantes contra la acción policial la que causó el caos.